Entonces Newton dijo Entonces Newton dijo Chiquito, pero juguetón Es decir, que no importa la longitud Del vector, sino La velocidad de empuje Ok muchachos Bueno, ¿se callan o qué? Si no se callan, los voy a sacar, ¿eh? Chiquete, güey, cállate No digas nada, no digas nada Se me lo va a sacar, profe Me lo va a sacar Güey, no te estoy diciendo nada Tú, tú chuta, los vas a sacar ¿Sabes qué es más? Más grande que cuatro ¿Cinco? ¿Saben qué? Sálganse Ya estaban reprobados Pero tienen dos puntos menos ¿Cómo no? ¡Fuera! ¡Rápido! Chales No, si no sacó Por tu culpa ¿Qué es más grande que cuatro? ¡Cinco! ¡Cinco! No, ya, chicos Perdónen la tardanza Hoy Hoy ya voy a revisar Firmas Este, sigue Ayer se acabó la primera parcial Y hoy se tiene que acabar la tercera Me están informando Que son aproximadamente 90, 100 firmas Así que váyanmelas trayendo Por favor, ¿eh? ¡Ja! ¡Uy! ¡Ochenta, no! ¡No! Tengo casi todas Creo que la mitad Este No, ya, sí, paso Ay Ay, no No, 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 no No Ay, chicos Uno Ah, rayos Dos, tres Cuatro ¡Hijos! Si nomás Tengo cinco hijos Cinco De esos grandotes ¡Mumad! Ay, sí Y me los dibujaron mis compas Para acabar, ¿eh? ¡Eh! ¡Profe! ¡Profe! Este ¿Qué digo? ¡Profe! ¿Qué digo? ¡Profe! ¡Hermano primazo! ¡Brother! Este No tendrá un examen así Un examen Oral O no Anal Lo que usted me quiera brindar De amistad a amistad O con amor Es que Si no mi mamá me va a chingar Usted ya sabe Que eso No, no ¿Y pa' qué? ¿Pa' qué le he visto el cansan? ¿Se da? Uno que tenga No Usted no se preocupe Rasuradito está ¿Eh? Este Pero así no No es que mi mamá no se entere, ¿eh? Me pone ¡Uno, ocho! ¡Siete! 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 ¡Ay, no va a pasar el semestre! Nos encariñábamos Yo sabía que Usted no le veía las piernas Me veía mía A los ojos Brother, hermano Mi amor ¿Cuándo, profesor? ¿Cuándo es su problema? Hola, chicos ¿Ustedes? Escucho ¿Cómo no vengo tan Tan motivado de lo que hacen? Es que anoche Me peleé con mi mujer Entonces ¡Wii! 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 ¡Shh! ¡Ey! El profe Me empezó a contar su vida amorosa ¡Háganse los interesados! Sí, así como que ¡Ay, pobre! ¡Sí! Y no nos va a dar la clase ¡Y son dos horas! ¡Ánimo! Chaseta nos deja salir temprano Ella me lastimó Por dentro Y por fuera también No sé por qué decir Déjenme decirle Que Yo le dije Que ¿Qué le había hecho? Yo, ¿qué le hice? Yo, ¿qué le hice? ¿Qué me dijo? ¿Qué no? ¡Eh! ¡No, no! Bien gacho Tuvo bien feo Se pasó Ella se pasó Ella no Yo la quería Yo la quiero Porque volveré a amar Y llorar Por mí Felísimo No, no Es que yo Usted lo siente Yo lo siento Usted lo siente Yo lo siento Hola amor ¿Dónde estás? Seguí aquí fuera de la escuela Estoy esperando No te veo ¿Dónde estás? Ay Chifa Charly No No Si le contara ¿Dónde estoy? Es que No, salí de prano No hubo clase Salí de prano Yo vine con los amigos Cerquitos como Como a Cancún Y aquí a Dubai Te va a quedar cortita La rastrada que te voy a poner Y nada más te voy a llevar al desierto Porque vas a ser igual de caliente Los chancredados que te voy a poner Ya te quiero ver Entonces El fuego es caliente El agua moja El refresco Ey, ey Te enseñé el video del gato Ey, el del gato que está así De Ey, ey Mira, mira Esto dice Dice Mira Me dijiste que tu familia era buena Ay, pero para tomar Este Panfilo 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 Cámbiate de lugar, por favor Y deja de platicar Chale No aguanta nada El propio Este Ey ¿Qué estamos viendo? ¿Ey historia? ¿Eh? No, ¿a qué? Ah, le están enseñando a mami Un mami Y un gatito así Ey Pero tengo otros Tengo de poco yo Mira Guacha Sopla ahí Muy recio Sopla aire Trae oxígeno Trae basura Trae No te dije que te cambiaras de lugar Ah Pues Pues qué Qué, qué, qué Qué haga Platico con todas esas londres Yo sí me la llevo viendo con usted Ah Ok Buen punto Punto extra Sí, buen punto Cuando señora la maestra Señora estaba diciendo Que Es justo Es justo Ustedes se las pasan hablando Y Yo solo quiero Ayudarlos Quiero que tengan un mejor futuro Quiero serlos a aprender Y ustedes No me hacen caso Yo solo quiero que guarden silencio A mí me regañaron en la dirección Me dije Ay, que estos muchachos Yo les juro que yo los apoyo Yo les digo Mis muchachos son muy buenos Y ustedes no me apoyan No me quieren ¿Verdad? No me quieren Chale ¿Ya ves güey? Tu culpa No te calles No te calles No te calles Ya está llorando Está llorando La viejita está Chiba Yo Ahora resulta que yo Yo no Si es Si es aquella loca Aquella No se calles Ay Está chingy Yo no Nomás te dije Que estaba fea la maestra Chale O sea ya está llorando Si ya vi que está llorando Chale A ver A ver A ver Nango A mí ni me metas Yo nomás te estaba echando de madre con mi amiga O sea Yo no sé Porque esta Esta ridícula Dramática Está llorando Chist No la escucha Ah chales Ya me puse triste Yo también A mí que voy a contar mis problemas Ok chicos Vamos a hacer una dinámica muy divertida Los quiero a todos motivados Este Y vamos todos a 100 Motivaditos Este Vamos a hacer equipos De Que les parece de 3 Si de 3 Queda de 3 Júntense en equipos de 3 Por favor Está rápido Ah chavales Como que de 3 Eh profe No se puede De 4 De 4 No 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 Solo de 3 Y Que no se puede bro Pues quien es el menos amigo de nosotros No Petronilo ni hace nada No se ni para que lo tiene Eh No no Ni pedo Aquí Aquí se rompen amistades No No hace nada Eh Estas bien man Si yo hago todo No Yo me aviento los dibujitos De palitos Pero me los aviento El día antes que hago los palitos Ahí Que no te los aviento Uy Hasta rimó Eh No Mejor saquen a Pampilo El El si Ese si no hace nada Es más Ni va Nosotros Cotorreo El es el menos amigo Ah Chales ¿Cómo? Ah Yo No hay pedo No hay problema Menos Yo soy malo De contra el salón Ya no voy a hacer Es equipo de fútbol Luego nomás me ponen de portero Nomás Nomás porque soy malo Ustedes piensan que uno por ser malo Tiene que ser portero No No Si soy malo Si no agarro una gallina No agarro ni novia ¿Quieren que agarre un balón? No hay pedo Yo me voy a llegar con Samuela Eh Profe Este Voy al baño Ay Uy Ay Porque estamos en clase de inglés Ay Me gustó este bathroom Please Me gustó este bathroom Please Eh Por favor Me podría hacer el favor Si no me voy a cacar Aquí 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 me hago Ok No Tantito más Y tapo el baño El intendente No El intendente No se va a meter Porque lo voy a intoxicar ¿Verdad? Pero No 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 ¿Dónde está? Está mi mochila No Ay No Me Tantito más No Justo Yo la vez Yo se vengo a estudiar Yo no vengo a calentar Y Tita calientita Pero vengo a estudiar Vengo a estudiar por favor digale que me la devuelva